Desde el Paseo de los Estudiantes empezamos este programa de Simplemente Corrientes saludando a Débora Judith Zacarías que estuvo de cumpleaños y contándoles que ya empiezan las inscripciones para la Colonia de Vacaciones del Sindicato Empleados de Comercio. A partir del 20 de diciembre se abre la inscripción para la tradicional Colonia de Vacaciones que como siempre se va a realizar en el complejo de Avenida Libertad y Ruta 12. Preven, ¿cuántos chicos van a asistir a esta Colonia aproximadamente? Mira, no sé decirte, lo que sí te puedo decir es que cada año hay más chicos. El año pasado nos vimos desbordados y esperamos que la concurrencia de este año sea muy buena otra vez. Seguramente van a estar divididos por edades con actividades para cada uno de ellos. Sí, por supuesto, los chicos están divididos por edades, por sexos, los más chiquititos también y trabajan con profesores especializados. Seguramente la pileta va a ser uno de los atractivos. Sí, por supuesto, la pileta. Sí, ya la pileta está en funcionamiento así que para la época de la Colonia va a estar a pleno. Los esperamos a todos para cualquier consulta en el local de Santa Fe 809. Bien, aprovechamos esta oportunidad para seguramente desearles felices fiestas y que ustedes quieran transmitir a sus afiliados, Silvana. Así es, les deseamos una muy feliz Navidad, que tengan un hermoso año 2011 a todos nuestros afiliados mercantiles.